Bueno, antes de que llegue nuestro invitado hoy, Misión Imposible, no sé por qué Misión Imposible va a Tom Cruise. O sea, tú llevas la cuenta, Laura, 6 o 7 o una cosa así. Pero lo de Joseph Bowe debe ser Misión Imposible 15, ¿no? Sí, 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 3.0. También. Es todo un personaje, la verdad es que a quien no lo conozca... Hablaremos con él. Sí, sí, que esté atento a la entrevista porque tiene... Bueno, pero hoy hay muchos asuntos que debatir. A ver, elige lo que quieras. O sea, tenemos a Nieto que por primera vez alguien conquista, y además por mérito propio, por mérito de lo que dijo, de su deposición en el Supremo, y al mismo tiempo retrató a un gobierno para meterlo en la cárcel. O sea, porque el retrato que él hizo fue terrible porque era sincero. El error de Zoido. Dice, no, esos son los operativos. Y Nieto dijo, ah, con que yo soy los operativos, pues los operativos van a decir la verdad. Porque ayer barrió todas las telarañas que había sobre el juicio, que había una especie ya un poco de bostezo. Y estuvo muy bien también Espejo, el de Ciudadanos, porque contó desde la mesa del Congreso como había sido. Porque el letrado Bayona dijo la verdad, pero lo dijo de una manera tan complicada, goscosa y completa, que no se entendía absolutamente nada. En cambio, a Espejo se le entendió todo perfectamente. Bueno, pero elige tú el asunto. Dos o tres cuestiones que hoy me han llamado la atención la prensa. Primero, bueno, pues Nieto, ¿no? Y sobre todo la diferencia que se establece en prácticamente toda la prensa, especialmente en los comentarios editoriales, uno de ellos, por ejemplo, el del diario ABC, con la declaración que el pasado jueves hizo su jefe. Zoido. Que no hay que olvidar que era su jefe, Juan Ignacio Zoido, ¿no? Marca un antes y un después. Esto lo primero. Luego, un artículo interesante que publica hoy Mariano Alonso en Libertad Digital, haciéndose la siguiente pregunta. ¿Puede Garicano abrir una crisis dentro de Ciudadano por el apoyo que está dando a IGEA, que recordemos es el candidato no oficial, no apoyado por el presidente Rivera, ni por tampoco su segundo, por Villegas, que es, bueno, pues el que apoya a Garicano. Entonces, ¿se fue de ruta con él el fin de semana? Ha estado recorriéndose todos los pueblos. No, no, es que además lo dijo Bermejo, el que ha perdido aplastantemente, hay que decir que lo tuvimos aquí, porque Aguado no quiso venir a debatir con él, en las elecciones primarias, digamos, de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid, ya dijo, vamos a ver, ¿va a ganar IGEA? Y lo dijo. Sí, 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 sí. Y en verdad que también dijo que iba a ganar él y no, ahora no. Cuenta Mariano Alonso que mientras IGEA está llenando, bueno, los actos a los que está convocando en el entorno 200, 300 personas, pues Clemente no llega ni a la mitad. Que lleva 19 años en el PP. La operación Clemente es tan desafortunada. Pero Germán, es tan típico de Ciudadanos, de un marketing, dice, con esto entramos en el mundo rural, que no podemos entrar porque nadie nos vota en el campo. Bueno, es que en Castilla y León hay dos millones y medio de habitantes, me parece, no llega a tres. Entonces, bueno, pues hay mucho campo, claro. Y lleva el PP desde tiempos de ganar. Es normal que os voten si acaso en las ciudades. Oye, que tampoco es tan mal. Hay cuatro o cinco ciudades, Valladolid, León, menudas ciudades de 400.000 habitantes. O sea, cuidado. Pero dice, no. Pero con esta entramos en un sector y hacen estas cosas. Son dibujos típicos que no le va a quitar ni un voto ni al PP ni a Vox, que son los dos que se van a dar el voto. Pero al revés, ni le va a dar ningún voto a Ciudadanos. No, por eso te digo que no le va a quitar ningún voto. Nada, nada. Pero entonces... Pero eso de Ciudadanos está, como siempre actúa a través de recetas. Esta es la receta a Macron. Sí. Cojo uno de aquí, cojo otro de aquí, un socialista. Bueno, pero Macron lo hizo porque no tenía partido. Bueno, Rivera lo tiene. Macron no lo hizo él, se lo hicieron. Bueno, pero igual. Y va tomando fuera. Bueno, claro. Pero Macron tuvo que hacer de la necesidad virtud. Sí, sí. El tío se sale del gobierno del Partido Socialista, funda un partido y en seis meses tiene que ganar las elecciones. Pues coge de aquí y de allá. Con la ayuda de Holanda. Oye, Ciudadanos tiene 13 años. O sea, Rivera es el más antiguo de los líderes políticos españoles. Lleva 13 años al frente del partido. Tiene una especie de complejo, rarísimo, con Macron y con los franceses. No, y la encuestitis, la manía de las encuestas. Esta se la conozco desde que tenía antes diputados. Hablando de Macron, hoy artículo de Emmanuel Macron. Bueno, pero hay una parte, hablando del espacio Schengen, que a mí es la que más me ha llamado la atención del largo artículo de Macron que hoy podemos leer en el país y en otros diarios respecto a las elecciones europeas, dice que todos los que quieran participar en él, en el espacio Schengen, deberán cumplir una serie de obligaciones de responsabilidad. Control riguroso de fronteras y solidaridad. Una misma política de asilo con todas las mismas reglas de acogida y de denegación. Una policía, dice, perdón, una policía de fronteras común y una oficina europea de asilo. Estrictas obligaciones de control y una solidaridad europea a la que contribuyan todos los países bajo la autoridad de un Consejo Europeo de Seguridad Interior. No, pero vamos, esto es Orbán, Orbán, esto lo, esto lo, Abascal lo firma. Dice, es volver al primitivo espacio Schengen. Y eso es lo que rompió Merkel. Claro. El 4 de septiembre del 2015. Pero claro, si lo que pide Macron es volver al espacio Schengen primitivo, que él, que vamos, su socia, Alemania, se cargó, que es por lo que ha pasado todo lo que ha pasado después. Todo lo que ha pasado en Europa viene de la crisis de los refugiados. Pero ahora que se habla tanto de Schengen, también vinculándolo a Vox y a las propuestas de Vox en materia de inmigración, pues bueno, me ha llamado mucho la atención que hoy Emmanuel Macron... Pero es que este Schengen no es el de Merkel. Claro. Este es el Schengen de antes de Merkel. Ese encantado. Eso lo podría firmar Vox ahora mismo. Ahora mismo. Y cualquiera. Y cualquiera, evidentemente. Y bueno, y volviendo a la idea que ayer se planteaba... Es más, no habría habido Brexit con Schengen parecido. Y ayer se planteaba también en la tertulia. Por último, Miguel Ángel Quintanilla hoy en el diario El Mundo, la cometa verde, Vox como marianismo, hablando de que Vox no pretende ni la restauración de un buen PP, ni pretende nada asimilable a lo que es el Partido Popular, sino que ha venido para tener su espacio propio, para quedarse y que... Bueno, yo es que creo que los espacios... Yo he visto cambiar. Desde que empezó la democracia he visto el espacio que había. Fuerza Nueva, Alianza Popular y UCD en el ámbito de la derecha. Más algunos partidos raros como el proverista. Había de todo, ¿eh? De que venían de las asociaciones del movimiento en la primera etapa. Y el Partido Popular, que estaba hibernado, pero que lo había registrado Pío Cabanillas. Y los partidos nacionalistas castellanos. También había, hombre, y hasta... Perdona, es que Fraile quiso hacer comunidad independiente a Segovia y estuvo cerca, igual que La Rioja. Y efectivamente había los mismos argumentos, es decir, ninguno, para que fuera una comunidad independiente de Castilla. Como decía José Luis Gutiérrez, La Rioja no es una región, La Rioja es un vino. Bueno, fíjate, toda la familia de mi madre es de La Rioja. Pero, hombre, la fuerza de La Rioja, que tiene trescientos y pico mil habitantes, estaría en Castilla. Castilla, Castilla y Santander. Pero es que Castilla la trocearon. Y Santander también. Y Santander, pero por supuesto, y Madrid, y Castilla la nueva. Lo lógico es que Castilla, ese peso es lo que trocearon. Pero La Rioja, que es donde nace la lengua, y por lo tanto, donde nace la... Castilla, a amputarlo todo. Decía, era Castilla entonces un pequeño rincón, justo en la frontera de Burgos. Ahí es donde nace, lo dice el cantar de Fernán González. Dice así, era Castilla entonces un pequeño rincón. Que es justo, además, el límite... Los cones de Castilla, claro. Y el límite con Vitoria. Pero bueno, lo fundamental, lo interesante de esta historia. Pedro de Arlanda. Han ido cambiando. Los partidos son instrumentos donde la voluntad nacional se manifiesta. Y los partidos cambian. Claro. Yo recuerdo cuando nace Ciudadanos, hoy, ¡boh!, lo que va a hacer Ciudadanos. El voto útil, ¿qué tal? ¿Qué voto útil a los Fernández Díaz? ¿Qué voto útil había? ¿Ninguno? No. ¿Qué voto útil es el PSC para el separatismo? Pero es que esto del voto útil, el voto útil es el que te funciona. Otra cosa... Lo que me están pidiendo ahora para Valls, que será, una vez más, hará el papel del PSC. Luego le preguntaremos a... Es que cuando se presentó Valls, y además aquí la única abogada que tengo de Valls, la voy a preservar. Es especie protegida. La portavoz. El toro de Lidia y Laura Fabria son especie protegida. Pero la historia de Nieto ayer va mucho más allá, porque en el fondo no se trata solo... Mariano es la concreción lastimosa, siniestra, de una política de dejación de funciones que viene desde la transición y que se entremezcla con el boscaje este siniestro del Estado de las Autonomías, que no estaba diseñado así. Y además que después del golpe del 23-F, los dos partidos trataron de enmendar con la LOAPA, que hace García de Entre Ría, el mismo que había hecho el Estado de las Autonomías. Dice, vamos a ver, aquí se ha visto la época de Azayos y Puyol. Nos hemos metido en un lío morrocotudo que va a ir a más. Y entonces hacen la LOAPA. Y eso se la cargan Felipe González y Puyol, corrompiendo al Constitucional. Es decir, que no es... Y estamos hablando del 82, todavía con UCD en el poder. Por cierto, que a diferencia de Mariano, cuando el golpe del... Cuando sea el juicio del 23-F, recurrieron la condena a solo seis años de armada, porque pidieron los mismos 30 años que para Milán y para Tejero, al Supremo, para que no fuera solo Consejo de Justicia Militar, y la ganaron. Leopoldo Calvo Sotelo era un patriota y era un estadista. Bueno, y metió a España en la OTAN, de donde no hemos salido, afortunadamente. Pero quiero decir, hizo muchas cosas... Era un patriota y un estadista que pensaba en España a largo plazo. Y no era Rajoy, que Rajoy ha demostrado realmente lo que es. Y en manos de quien hemos estado, Rajoy y Soraya... Ha sido realmente un horror ver lo que todos sabíamos ya, pero verlo ahí, verlo de ese espectáculo ha sido realmente terrorífico. Probablemente nada. Seguirá el patrón de sus jefes. Bueno, pero es que le pueden preguntar. Dice, ayer dijo el señor Nieto, secretario de Estado de Seguridad, que ofrecieron hacer el mismo referéndum, pero en las plazas. Bueno, no hablo de votación. Dijo de manifestación de la fuerza de la ciudadanía. No han parado por las instituciones públicas. Votando volteretas o algo parecido. Bueno, un nuevo 9-N. Sí, un nuevo 9-N. Pero que era igualmente ilegal, la misma vocación golpista, pero se olvidan de una cuestión fundamental. El 6 y el 7 de septiembre ya habían votado que el referéndum era para proclamar la república. O sea, no era como lo demás. Este era explícitamente, y estaba explícitamente, prohibido por el Constitucional, que eso lo explicó muy bien Espejo. También lo explicó Bayona. Es ahí cuando tuvieron que intervenir la autonomía. El 6 y el 7 de septiembre es cuando se vulneró la legalidad. Exactamente. Y sin embargo, no preguntaron tampoco las acusaciones particulares, porque Vox está haciendo una línea de enfermera para ayudar a Marchena. O sea, ahí está claro que aquí la acusación popular, que es popular, no particular, lo que quiere es que el juicio salga bien y que en Estrasburgo no tenga enmienda. Y les caiga todo el peso de la ley. Y entonces prefieren aguantar con tal de que haya condenas, tal, lo cual me parece bien. Pero bueno, y lo que tenemos es realmente que darle las gracias a Nieto, al secretario del Estado, por cumplir con su deber y decir la verdad, que parece una cosa en este momento tan absolutamente extraordinaria. Que ayer nos refrescó a todos, nos devolvió el ánimo y la fe y confianza en el servicio público, después de haber visto realmente los despojos, el desecho de tienta, que fue lo de la semana pasada. Que fue de vergüenza. Los días anteriores. El señor Nieto dice, bueno, tenemos gente realmente que... Que había sido un gran alcalde de Córdoba. Que cumple con su deber, por Dios. El portavoz del gobierno en el Parlamento de Andalucía. El portavoz del Partido Popular. Bueno, hay que decir que, aparte, limpió la sensación. Dice, es que no había otro... No se podía hacer... Que no se puede hacer de otra manera. Hombre, la prueba es la diferencia. Por cierto, quedó fatal Zoido, porque al testimonio de Nieto retrata a su jefe. Cuando dijo Zoido lo de operativos, esos son los operativos. Digo, vamos a ver los operativos, si no se revelan. Porque, claro, ya eso ya es demasiado recochineo. Rajoy ya sabemos lo cobarde que es. Montoro más falso que un euro de plástico. Y Soraya lo peor de lo peor. Cobarde, cobarde. Todos. Pero encima va y llega el secretario de Estado de Seguridad. Faltó que en ese momento Marchena dice, deduzcan testimonio. A Mariano Rajoy, a Soraya, a Montoro y a Zoido, deduzcan testimonio por mentiras evidentes de lo que ha contado aquí. Ayer el juicio empezó a tomar un carácter de verdad, porque lo otro parecía una farsa. Es que parecía que íbamos... Demoledor para los acusados. Sí, sí. Sí. No, no, no. Bueno, y también la declaración de Turrén, que dijo muchas mentiras, que él como testigo tenía que cumplir, decir la verdad, ¿no? Que no es el caso de Forcadell. Sí, sí, sí. Pero empezó diciendo de esto, ¿no?, que la mesa no entraba a valorar el fondo de las cuestiones, lo cual es mentira. Y además Espejo lo dejó por la mentirosa. Sí, sí, no, por eso, sí, sí. Bueno, pero, en fin, yo de verdad tengo verdadero interés, porque yo creo recordar que lo primero que dejó Go es que apoyaba a tu candidato. Sí. Eso es nuevo en las elecciones. Bueno, no es un político de carrera, yo creo que, bueno... No, no, yo creo que su carrera va a ser bastante breve, porque... Es un gran empresario, las cosas como sean. Eso me han dicho. Además, que hace un pan... En Cataluña en esto es muy valorado. Que hace un pan buenísimo. Bueno, en todas partes se valora un empresario. No, bueno, sí, de él me refiero que dicen que es un gran empresario. Lo que yo no sé es qué hace un pingüino en mi ascensor, es decir, qué hace un empresario en esta guerra. Bueno, él va como independiente y además... Hombre, ya, ya. Dice que sufrió mucho cuando se fueron las empresas de Cataluña, ¿os acordáis de esos días negros en donde centenares... Tres mil empresas en diez días. Empresas cada día. Entonces él ahí, bueno, pues se lo pensó. Y, sobre todo, narra cómo le convenció Pablo Casado. Debido tener una conversación de unas tres o cuatro horas con él. No, no, este Casado tiene poderes mesméricos. Donde le embrujó, efectivamente. No, pero la gente que lo conoce, dicen que la distancia corta de este empleo gana mucho. Bueno, lo vamos a ver. Y aparte, aparte, el mérito de Casado. Viendo la mochila... Viendo lo que dejó, lo que dejó Mariano. La mochila de piedras que le dejaron. Viendo el erial pedregoso. Viendo los monegros que ha dejado aquel. El inmenso mérito que tiene Casado recomponiendo eso. Es que todavía no lo ha podido recomponer. En ello está. Desde ayer en el Palace, entrabas y decías, pero si son todos los mismos. Bueno, pero la política ya no es la misma. Ya verás las listas. Ya verás las listas. Eso es el problema con las listas. Ahora están aterrados. Eso es lo que se veía en el desayuno. Están aterrados. Pero no quieren hacer las listas porque piensan que va a haber una fuga de gente hacia Ciudadanos o hacia Vox. Los que no aparezcan... Sabes, la única prueba de hasta qué punto Casado está dispuesto a jugársela es el jefe Vera. El jefe Vera estaba ahí desde que se inventó la cloaca máxima de Roma. O sea, el jefe Vera está ingenuo antes de que se edificara el edificio y es el hombre de todas las listas, de todas las cloacas, de todos los trabajos lucidos, que le llaman el jefe Vera. O sea, nadie le ha dicho... No, no. Fíjate que a Fraga le llamaban el patrón. Pero el jefe, el jefe solo es Vera, que es el hombre del aparato. Lleva allí siempre. Siempre estuvo allí. Era el hombre que organizaba los mítines, que movía a los militantes. O sea, Bárcenas, El Bigote y tal, no eran más que empleados del jefe Vera. Sí, sí. Y el jefe Vera quiere continuar. Pero ponía desde los micrófonos... Todo, todo. ...los mítines hasta las mallas, las sillas, todo. Bueno, la última cosa. ¿Cómo sería el poder del jefe Vera? Que en la época de la conspiración de Mario Conde para echar a José María Aznar, recién llegaba al PP como jefe de la oposición, un día invita a Aznar al despacho para hablar de algo. Y entonces, allí hay un tresillo. Había, no sé, lo que habrá ahora con Casado. Lo mismo hay una, no sé, una cinta de hacer ejercicio o algo. Pero entonces había un sofá típico de estos así mullidos y tal, muelles. Desde luego, María no conservaba el sofá. Era un sillón, el sofá, y luego otro sillón donde no se sentaba nadie porque normalmente era para confidencias del presidente y tal. Entonces se sienta en el sillón Aznar y yo me siento en el sofá. Claro, el sofá era muelle y cedía. Entonces yo, sin querer, imperceptiblemente iba tomando una postura genuflexa porque se iba bajando y tal. Pero porque Aznar además también iba... Yo, ya en un momento digo, oye, ¿por qué hablamos? ¿Por qué hablas tan bajo? Señalando al techo. Porque estoy seguro, bueno, tan seguro, que poco después nos invita Segurado, presidente Segurado, como se hacía llamar en el partido, que eran dos, un empresario, un secretario y él. Presidente Segurado nos invita a Luis Herrero y a mí. Y estaba en la conspiración. Y nos lo dice abiertamente. Dice, ya tenemos hasta la terraza. Ya es nuestra. Nos queda solo la mitad de la planta 7. O sea, que tenía razón. Pues el jefe Vera, sin ninguna duda, es el que había puesto los micrófonos de Mario Conde. O sea, no tengo la menor duda. ¿Se atreverá con el jefe Vera Casado? A lo mejor quitas al jefe Vera y todo el edificio de Génova 13 se viene abajo. Bueno, nos vamos a ir al Museo del Prado, pero sin movernos del asiento, sin movernos de nuestro despacho, porque en colaboración con Telefónica podemos descubrir el Bosco en su segundo curso online, gratuito y dirigido a todo tipo de públicos. Bueno, el Bosco en el Museo del Prado ya sabemos lo que es, pero que te lo expliquen en el ordenador de tu casa con un curso online que además es gratuito y poder averiguar todo lo que esconde o casi todo lo que esconde, porque yo creo que saberlo todo es imposible. Esto lo podemos hacer ya de un solo clic apuntándonos en miriadax.net. Miriadax.net. Bueno, y a los que les guste la cosa policíaca, el detective Bosco de Michael Connolly, que se llama Bosco por el Bosco, no es que sea Bosco de Barcelona, es que es Bosco, le ponen Bosco por el Bosco. Bueno, pues tiene, creo que es la temporada tercera, un asesino en serie que va dejando pistas por los cuadros del Bosco. Sí. Para señalar a él, porque es de esos asesinos obsesionados con un detective y esa especie de duelo típico de los asesinos en serie, con los detectives obsesivos y tal, a ver quién gana al final. Al final gana el bueno, pero con muchos problemas. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, el tiempo, ya les decíamos que es salvo en Asturias, donde hay todavía casi una cincuentena de focos de incendio y no hay manera de apagarlos, primero porque fueron la quema de rastrojos, etcétera, vamos, rastrojos no, de zonas de pasto, y eso es más complicado que el foco de un pirómano y además que hay mucho viento. A ver si mañana, que llegan ya las lluvias, hoy están todavía en Galicia, aunque ya torrenciales, por lo menos de importancia, y mañana ya pasan los montes de León y van a llegar a más de media España y lo notaremos. Pero de momento las temperaturas son agradables. En Madrid nos vamos a ir a 16 grados, la máxima de nuevo en Murcia, 25 grados, y la mínima de nuevo 2 grados, pero hoy no es Granada, ni Soria, que otra vez vuelve a la molicia abandonista, no sé. A lo mejor es que Rajoy ha pasado por Soria y ha abandonado el pelotón del Paso, porque vuelve Teruela, cumplir con su obligación, Palencia, Salamanca, Burgos, ahí están dando la mínima, bueno, la mínima asequible. Muy máxima. Nada, dos grados. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad, porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 118866 o en laluzderrepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos sin carburante. Es la mañana, es radio. ¿Cómo está la bolsa, Manuel Llamas? Pues el IBEX 35, Federico Amanece en verde, en estos momentos está subiendo un 0,2% hasta los 9.280 puntos. El parque nacional cerró ayer prácticamente plano, en una jornada sin apenas referencias, y donde los inversores siguen muy pendientes de las conversaciones entre Estados Unidos y China sobre un posible acuerdo comercial. El barril de petróleo Brent abre a la baja y cotiza en 65,4 dólares. El euro avanza ligeramente en la cota de los 1,13. Y en cuanto a las claves del día, señalar que hoy conoceremos, entre otros datos, la evolución del sector servicios en febrero y el índice de confianza del consumidor, en un contexto, hay que recordar, en el que avanzan y se intensifican las señales de desaceleración económica, como el dato que conocimos ayer de paro, en donde se registró el peor dato en un mes de febrero desde el año 2013, cuando España estaba en recesión. Bueno, es que a eso vamos. A eso vamos. Pero bueno, vamos preparándolo todo. Sí. Vamos a ver. Yo estuve en el acto este que vas a reseñar ayer, que fue estupendo. Pues la noticia de interés cultural del once no se acerca al mundo del toreo. El diestro peruano Roca Rey ha sido galardonado con el décimo premio Paquiro del Mundo. Considerado el acontecimiento taurino de la temporada, Roca ha conquistado a más de medio millón de espectadores el pasado 2018, año de su consagración. El escritor Mario Vargas Llosa fue el encargado de entregarle este prestigioso galardon. Bueno, hay que decir que fue un acto precioso en las ventas, que estuvo, bueno, estuvo muy bien Paco Rosé, el director del Mundo, nuestro contertulio. Todos muy breves. Mario Vargas Llosa, muy breve. El diesto, muy breve. Yo reconozco que no lo vi porque es que yo tengo que cenar y dormir, o sea, y luego levantarme a unas horas inhumanas y tal. Pero estaba agarrido el presidente de la comunidad, del que depende toda la cosa taurina. Se ha portado muy bien. Y yo después de lo del taxi, pues no le llamo torero, torero, porque no es lo mismo, pero ha estado muy bien. Bueno, él y Casado y Díaz Ayuso, que también ha insistido en que mano dura aguantar y que ganarían, como efectivamente han ganado, pero está teniendo una salida agarrida excelente. O sea, pueden ser un senador, que no moleste y tal. Y había un montón de gente por allí, políticos, artistas, bueno, una cosa tremenda. Y vi a Mario que estaba feliz, y el embajador del Perú, y estaba Pedro Cateriano, que me miró, así atravesado, solo contaré luego en la crónica rosa, porque ese era al que se le adjudicó un romance con Patricia, la ex de Mario. Pero ella estaba junta. Que prueba que si algo hubo, no queda rencor. Estuvo extraordinario el acto. Después de andar de puntillas toda la mañana... Bueno, Josep Pou es una persona de la que todo el mundo que conozco, o sea, decente de Cataluña, habla bien. Lo cual demuestra dos cosas. O bien que es muy astuto, o bien que es muy bueno. Desde luego, presentarse por el PP a la alcaldía de Barcelona es un gesto casi diría navideño. Josep, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que, en fin, me he casado con la más fea, pero bueno, soy un hombre de reto, soy empresario, y creo que había que dar un empellón a esta cuestión. Yo que no soy político, ni estoy afiliado, ni tengo intención de hacer carrera política. Yo tengo mi vida hecha, y no voy a ganarme la vida en la política, ni muchísimo menos. Tengo esa ventaja de tener esa libertad de hacer lo que crea conveniente. Pero ¿cómo lo consiguió Casado? ¿Fue hipnosis? ¿Fue un masaje como el de John Keras a la vicepresidentita que se licuaba? Sí, sí. Cuando le ponía la manaza encima el polifemo, o sea, ¡ah, se licuaba! ¿Qué le hizo Casado para convencerlo de esta, yo digo, es misión imposible? Bueno, dice Tomás, 3.0. O sea, ¿no está Tom Cruise? Tiene buen aspecto, la verdad, el señor Bou. Le va muy bien en los negocios, según creo, pero claro, esto no es casarse con la más fea. Esto es ir, es, no sé, es como la película de Tarantino. O sea, es que usted va a la novia cadáver. O sea, esto es una cosa tremenda. No, no se puede ganar. Bien es verdad que al menos lo que saque, pues eso es lo que tiene, porque nadie cuenta con nada. Aunque sí tiene un candidato, que es Alejandro Fernández, que es de primera. La única pena es que Alejandro Fernández, no hay hasta en vez de los Fernández Díaz, hace 20 años, porque entonces usted tendría, estaríamos discutiendo si llega alcalde o no llega alcalde. Pero ¿cómo es posible? Y es la única pregunta que le quiero hacer, porque quieren hacerle muchas preguntas, y luego hay preguntas de los oyentes, también de Barcelona. ¿Por qué cuando usted se presenta, dice que va a apoyar a Valls? Es un caso único en la historia, en que un candidato se presenta diciendo que va a apoyar a otro. Sí, bien, vamos a ver, yo hace escasamente dos meses, todavía era presidente de Perales de Cataluña, y tuve que presentar la demisión, porque esa entidad se ha caracterizado, se caracteriza por ser una entidad transversal, que ningún partido, ninguna asociación pueda mediatizarla. Pero yo estando de presidente, y la penúltima junta, perdón, la última junta fue para demitir la penúltima, yo aconseguí, dije que había que votar a Valls, porque no había otra cosa. Nosotros lo que pretendemos, y pretendíamos, y pretendo yo, es sencillamente que el señor Maragall, creo que ha dicho hace pocas horas, que pretende que Barcelona sea la punta de lanza de la República. Claro, esto a mí me desespera muchísimo, porque, en fin, me voy a Barcelona, pero también en las comarcas, y sé lo que ha hecho ese movimiento nacional, populista, separatista, sé lo que ha hecho en Cataluña, y ha hecho muchísimo daño, y no quisiera que a Barcelona le ocurriera igual. No me convenció Federico, no me convenció Pablo, me convencí a mí mismo. Es verdad que él me propuso, pero me convencí a mí mismo, yo le dije a todo, vamos, le dije que no, y que no, y que no, y le puse muchos palos en las ruedas, y él me dijo a todo que sí, que sí, no me afilaría, no te afiles, ni falta, ¿qué hace? Y esto tampoco, pues las listas las haces tú. Yo digo, de verdad, que si es presidente de gobierno, me ofrece un ministerio en aquel momento. Estaba espectacular aquel hombre. Bueno, y dos, si es necesario. Buscando, y que Pablo no me lo tenga mal, pero es que yo vi que tenía voluntad y ganas. Eso me hizo recapacitar y ver que el Partido Popular estaba en una situación de pasado. Hemos dicho Alberto Fernández, esto es el pasado. Y es peor el hermano. Bueno, pero esto es el pasado para mí. Es el pasado. Yo me entiendo muy bien con alguien que es el presente y creo que tiene una gran voluntad de lucha y de cambiar, y está cambiando el Partido Popular, que es Alejandro Fernández. Alejandro es un tipo que hace todo lo que puede, honrado y limpio. Y Pablo también. Yo le quiero conocerle un poco. Yo creo que el Partido Popular ha pasado página de muchas cosas. Y por eso, en fin, que yo creo ser un hombre que no tengo mancha ni mácula en nada, a mí no me van a hacer quedar mal esta gente. Por eso, en fin, estaré con ellos y creo que es una opción que vale la pena. Desde fuera podemos sumar más que estar desde dentro. Y la causa fue que Valls derivó hacia la izquierda, dijo, soy de izquierdas, soy socialista, perfecto. Pero quedaba un espacio muy grande que el Partido Popular difícilmente lo iba a llenar y Vox estaba dispuesto a entrar con la caballería. Y nada en contra de Vox. O sea, no seré quien diga yo que haya poner ningún cordón sanitario a Vox de ninguna de las maneras. Creo que soy el único candidato que se pueda dar las manos con todos, desde el PSC, por lo menos lo intentaré. Sí. Te prometo que lo intentaré. Bueno, hasta el PSC llegará. Hasta Vox, a todos ellos para poder desmontar... No, ninguno. Les conozco bastante bien. Poder desmontar esa idea de hacerse con la capitalidad de Barcelona, aquella república catalana que quieren hacer de la ciudad de Barcelona, que eso me parece una barbaridad, sinceramente. Bueno, hay que decir, y con esto estoy desdiciéndome, es que anoche acabé de corregir las galeradas de la ciudad que fue, que el libro que hace 12 años escribí sobre Barcelona, años 70, que es la ciudad, la cultura, la libertad que destruyó el nacionalismo. Y la destruyó, lo destruyó por completo, todo lo que significaba aquella Barcelona. Y hay un mito que, por desgracia, Valls, que está rodeado de socialistas, ha comprado. Comprado porque no conoce la historia de Cataluña ni la de España. No porque esté malintencionado. Una persona es un socialista, bueno, yo no soy muy alto, o sea, hay cosas que pasan en la vida, no pasa nada. Uno tiene ventajas, inconvenientes en la vida, ser socialista, sin duda. Es una desventaja, pero a él le fue bien. En el aparato del partido prosperó enormemente sin tener que ir a la ENA. Pero no conoce lo que es aquella Barcelona. Y por eso cree que la Barcelona de Maragall fue algo distinto de la Barcelona de Puyol. No, la Barcelona de Maragall fue el lavado de cara de la Cataluña de Puyol. Eso es lo peor que le ha pasado a Barcelona. Es precisamente aquel posaduapa que decía el Pascual. Que el que realmente llevaba, el ayuntamiento era su hermano Ernesto, el candidato de ahora de la izquierda, que es separatista, racista, igual que el hermano del federalismo asimétrico. O sea, la Barcelona de Maragall es lo peor porque encima disimuló la Cataluña que Puyol había puesto en marcha a partir de las comarcas, las vaguerías. Y la verdad es que ha sido un engranaje diabólico. Puyol es toda su vida dedicado a tejer aquello. Sin embargo, en Barcelona hay como un reducto que es también como pasa en Bilboa, el liberalismo frente al carlismo. O sea, hay como un reducto cívico que ahora es mucho mayor. Y sobre todo, yo al prólogo que he hecho para esta edición del libro, a mí lo que me sorprendió, estuve diez años en Barcelona, y Tomás ha vivido allí, y Laura también está allí. O sea, fue la manifestación del millón de personas con banderas españolas. A mí me juran que van a salir, no un millón, medio, doscientas mil personas con banderas españolas, y no lo creo. Es decir, que ha habido también, el golpe de Estado ha servido para que mucha gente vea que ya no caben las medias tintas. Que aquí o estás con el golpe, la República, que te cargas todo el monario y vamos ya a una dictadura desorejada y en la práctica una guerra civil, o les para los pies. Es decir, y eso, yo no sé si usted, cómo vivió aquello, además siendo de allí. Porque, pero yo veía las imágenes, en fin, yo me quedé atónito. Jamás pensé que hubiera un millón de catalanes, porque eran de Cataluña. Tú puedes llevar a treinta mil, cincuenta mil personas, pero un millón no lo sacas a la calle, más que si es de la ciudad. Estaban allí hasta los niños, los perros, los gatos, los ancianos, y todo el mundo con su bandera española. Los chinos se forraron ese día. Y nos hemos de vanagloriar, es mi opinión. Yo creo que somos un pueblo, el pueblo español en general, somos un pueblo bastante feliz. Y eso es malo a veces, porque nos despreocupamos de todo. Que lo haga otro. Pero yo a un momento que cuando hay una motivación importante, bueno, pues nos armamos de aquella cosa de decir, oye, soy quien soy, y esto se ha terminado. Y los catalanes salimos a la calle, bueno, por varios motivos. La primera fue el 30 de septiembre, era una manifestación que ha pasado quizás desapercibida, pero fue la más importante para mí. Una manifestación que, bueno, que desde la delegación del gobierno, y a mí se me llamó aquella noche, bueno, en fin, y se puso todos los palos a ruedas, aviso por ahí, porque el día siguiente era el 1 de octubre. Vos no salgáis que habrán muertos, que habrán problemas. Yo escuché de todo. Millo, ¿no? Y salimos a... Bien, mi buen amigo, en estos momentos somos muy buenos amigos, somos colegas de partido. No se fíen. Bien. Y un democristiano, no se fíen nunca. Vamos a ver. Los he conocido apuñalando a toda clase de personas. Él hizo su trabajo y con prudencia, dijo, no salgáis. Yo me acuerdo, bueno, a él no, a otra persona le dije, bueno, pues si hay muertos no te preocupes, que a lo mejor seré yo. Y a un muerto no le podéis pedir responsabilidades, pero vamos a salir. Y España y Catalans, que es el gran movimiento, salió a la calle. El gran movimiento. El de masas, ¿no? Sociedad cilcatalana. España y Catalans. España los da pie y muchos otros. Y, bueno, fuimos unas 30.000 personas. Aquel día llovía. Fue espectacular. Aquello se me quedó grabado para toda mi vida. Porque llovía, pero se mezclaba las rutas de lluvia con las lágrimas de la gente. Había un silencio absoluto. Parecía un estado de sitio aquello. No había ni policía, no había nadie en la calle. Y bajamos y entramos en la Plaza San Jaime. No ocurrió nada. Al cabo de tres días, bueno, el 1 de octubre, su majestad del rey, vital, habla. Habla a los catalanes y nos dice que no estamos solos, que no nos va a abandonar. Eso fue importantísimo. Y el 8. El 8 fue, bueno, pues aquella cuestión muy sencilla que hubo una motivación enorme porque gente que nunca en la vida había salido a manifestarse y a lo mejor no saldrá más, salió a manifestarse. Había un desorden total. ¿Por qué? Porque no había control. O sea, salió gente con sus trapitos, con sus banderas hechas a mano, con sus pancartas ahí pintadas con rotulador. Era espectacular. No era la NC. Aquello que yo... Sí, esa norcoreana. Correcto. No, no, era extraordinario aquello. Y ya nunca más, nunca más estamos convencidos que aquella idea que teníamos de hace dos años que nació nosotros, que quizás nos tengamos que ir, es que esto no sé cómo va a acabar. Es que, mire, explicaré un pequeño anécdota. Hice una visita en aquel entonces al capitán general. Eran militares en la puerta, militares de guardia. Y hablé con ellos y me dijo uno de los militares, oiga, señor Bou, habrá que irse, ¿no? Digo, y me dices tú que eres militar y que has jugado la Constitución. O sea, no me vas a apoyar. O sea, tendré que defender a mí solo militar. Habrá que irse. Digo, ¿cómo que habrá que irse? Lo que hay que hacer es quedarse. Lo que veían en el gobierno. Hay que quedarse. Bueno, pues esto se ha terminado. Esto se ha terminado. Sabemos perfectamente que nada será fatal para España. O sea, no habrá separación. Seguro. Porque creemos, sobre todo, en la mayoría del pueblo de Cataluña. Más que en políticos, seguramente. Ah, eso desde luego. Se volverá a salir otra vez y se volverá a arrasar las calles con respeto y con decencia. Porque no hubo un tipo de violencia. Pero lo volvemos a hacer si hace falta, si flaquean los políticos que, en fin, que están flaqueando en estos momentos en parte. Muy tanto. Bueno, mucho más bien. Vamos. A ver, preguntas. A ver. Sí, no, no. Al hilo de lo que estábamos hablando, cuando se habla de Cataluña, a mí me da la impresión de que se enfoca exclusivamente a Barcelona. Parece que Cataluña fuera a Barcelona. Y, sin embargo, hay un espacio de ilegal... Que parece que ahí no pasa nada. Y, sin embargo, ahí las leyes no rigen. El independentismo más sagrado campa por sus respetos, que son ninguno. Sí. ¿No cree usted que eso... Que los movimientos cívicos como los que funcionan en Barcelona habría que prolongarlos, habría que hacer de vez en cuando una manifestación de Gerola también, aunque les insulten y sea como mucho más peligroso también. Bueno, le pasó el otro día a Inés Arrimadas. Sí, exactamente. Pero es que es muy complicado porque hablamos de que en Barcelona hay un humus, digamos, de libertad que se mantiene y es una ciudad muy grande. Sí, afortunadamente, pero es que los otros están dejados. Pero es que en un pueblo... ¿Cómo vas a un pueblo...? Pero sí hemos visto cómo le cortaban los cipreses a Boadella en su casa. Sí, que sí. En su casa. O sea, en su pueblo. Sí. Y él cuenta, como después... Ha contado que después de la manifestación y el éxito de Ciudadanos en las elecciones, entonces ahora ya empiezan a saludarlo en el pueblo. Pero cuando fueron a apoyarlo cerraban las puertas y ventanas. Como en Sicilia cuando mata a la mafia. ¿Qué vas a meter en los pueblos? Los pueblos tienes que quitar el terror. No, no, a eso me refiero. Esa es la pregunta, quizás. A él me refiero. Nosotros sabemos que no va a haber independencia. Sabemos que España va a permanecer unida e íntegra. ¿Cómo les convence usted a unos a los que no se les ha... Se ha permitido, porque no ha habido pedagogía, se ha permitido que se generara ese malentendido durante 40 años de que se podía romper España por las buenas y además gratis y además con buen rollo. Se podía romper España y se podía independizar Cataluña. ¿Cómo les convence usted para decirles esto es imposible y además no puede ser y no va a pasar? O sea, que resignense, que esa es quizá la palabra... Resígnense a la realidad y vamos a vivir bien dentro de esta realidad que bastante bien se vive, ¿no? ¿Cómo transmite usted eso, esa necesidad de que sepan lo que nosotros sabemos? Sí, le contesto. Pero antes tengo que decir que estuve en Jafra. En Jafra... Bueno, está al lado de Verges. Verges, que tuve mi primera novia en Verges, cuando Yus Yag andaba por ahí tocando la guitarrita y yo estaba por ahí dando vueltas. No tenía ninguna idea de la que tiene ahora, ya se lo digo yo. Yo me acuerdo de Yus Yag, hombre, sí, joder, esta gente viene del movimiento. A su padre la han quitado en la calle. Ocaña, que en paz descanse, el travesti famoso de las Ramblas, le encantaba hacer una parodia de la cantante Calva, como le llamaba. La cantante Calva se había contado Cardín porque es una pieza de Jonesco, la cantante Calva y siempre tenía ese problema. Y entonces decía ¡quién arrabia que tiene! Porque esa era una de las cosas de ¡quién arrabia! Pero ¿qué rabia vas a hacer? Sí, se caó cañado, se burlaba de él. Quiero decir que es que ha habido un punto de impostura tan exagerado hasta que ya llega un momento en que eso se convierte en terror. Pero cuando va Jafre y a la casa de Albert y tal, bueno, es que eso es el terror. O sea, que te talen unos árboles, o sea, es llegar a una maldad de tal calibre que eso es tremendo. Entrar en Berges, ¿eh? Sí, claro. Claro, claro, de usted. Estuve en Berges y bueno, lo recorrí, estaba irreconocido, sencillamente irreconocible. Bien, es para ir rápido. Estamos con, bueno, estamos porque estaba Jaume Vives, Moncreo también estaba, Albert, y nos fuimos a comer, nos fuimos a comer, a la frugil, creo que era, y yo no soy de hablar muy fuerte, los de Vic, que he nacido en Vic, hablamos más bien flojito, no somos de hablar muy fuerte, pero como estoy afincado en Barcelona, hablamos un poquitín más fuerte y empezaba a hablar en la mesa y aquella señora, en fin, la dueña, se me acercaba y me decía, señor, si os plau, parli flujet, parli flujet, escolti, no comprometi, porque, 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 perdón, porque usted, usted se irá de aquí, pero yo me quedaré, me dio la pena que ir a mujer, pero usted cree, pero, pero un momento, pero esto es más grave, al lado tenemos una mesa que nos va mirando, aquellas miradas, bueno, pero yo ni caso, las miradas a más, las miradas, miradas, puede mirar uno como quiera, pero cuando se levantan, me dice Albert, aquests, aquests van ser los que les van tallar los chifresos, digo, y me lo dices ahora, yo hubiera saltado, yo le garantizo que no tengo pelos en la lengua, pero esto qué es, hasta ahí hemos llegado, yo no tengo nada de ecologista, pero los árboles me encantan, educado por el padre, le contesto a esta pregunta, a ver, no hay que desesperarse ni hundirse la moral, pero hay dos generaciones perdidas y no las vamos a recuperar, bueno, decía, creo que era un gregor marañón, dos o quince años, están perdidas, de verdad, no se van a recuperar, ¿por qué? porque han nacido con esto, de buena gente, de buena casa, y gente a veces, bien alimentada, y que tienen una calidad de vida, importante, y estos, bueno, ya viviremos con ello, pero no pasa nada, el problema es, o la cuestión es convencer a los demás, a esos círculos concéntricos, que se han ido por comodidad, por temor, en fin, por varias cuestiones, se han ido adaptando a este mundo do Prusé, sobre todo en las comarcas, que decía, en las comarcas, en las comarcas están, bueno, hay comarcas que, lo tienen claro, que están separados, o sea, que tienen ya la dependencia, es verdad, que veis los viejecitos, con el bastoncito, que cobran todos las pensiones, digo, esto es quien los va a pagar al mes siguiente, pero en fin, están desconectados, dicen, por tanto, hay que ir a hablarles a esa gente, a esa gente, a esos catalanes, a esa mayoría de catalanes, y algunos que están con, con el Prusés, y poco a poco, iros trayendo a casa, no al nacionalismo, al nacionalismo no se le puede dar ni una sola concesión, es un error terrible hacer eso, que con esa pólvora que se les disparan sobre nosotros, que no se les dé nada desde el gobierno, que ya se ha probado, y no ha funcionado esto, pero al catalán sí, al resto de Cataluña sí, gestos, hablar con ellos, hacernos sentirnos importante, escuchar, 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 y que hablen, y que digan cosas, y poco a poco esto irá cambiando, y bajaremos ese nivel, esa presión, ese porcentaje, y bueno, y algún día quizás, es un sueño, Federico Balmo, un día podemos alcanzar la presidencia de la Generalitat, solamente los catalanes, y no los nacionalistas, eso sería maravilloso, y por hoy es imposible, por el sistema que tenemos, no es posible, y el que creó Puyol, efectivamente, esto, que lo agravó, que es la ley de antes de la democracia, es la ley electoral del 76, la que rige, oye, y no la ha cambiado nadie, y el primero que dijo que no había que cambiarle, era Puyol, que le venía divinamente, Laura, sí, yo creo que también es muy importante, ya que usted se presenta en Barcelona, volver a recuperar el espacio público, porque por ejemplo, hemos visto a Colau, prohibir los partidos de la selección española, y en cambio dejar cortar unas calles, para poner una pantalla, para ver la declaración ante el Supremo, de Jordi Cuchar, el líder de Omnium Cultural, a este respecto, ¿usted qué opina del espacio público? porque he visto a algunos dirigentes del PP, de pueblos, donde el ambiente es mucho más tóxico, presiona mucho más, votando medidas en contra de perseguir a los que, o sea, medidas para perseguir a los que retiran los lazos de la vía pública. Bien, esto lo viví el otro día, de primera mano, era, de otro día, pero no recuerdo el día, discúlpeme, era la calle Diputación, que la habían cortado con cientos, quizás un millar de sillas, pero sí, como, esos entoldados de pueblo antiguamente, cuando se iba al cine, que traías la silla, con sillas, y ahí, con una gran pantalla, y bueno, y retransmitiendo en directo, aquello fue una que larga, una cosa maravillosa. Bueno, Ada Colau, aquella mujer, yo no sé qué ideología tiene, yo creo que es ni lista. No, no, ella es todista, nada de ni, es todista. Pero tiene un pedazo de lazo en la fachada, que es lo que yo no puedo entender, y bueno, es que no hay manera, no hay manera. Usted sabe que empezó haciendo un reality con su padre y su hermana en Antena 3, fracasó en Antena 3, y está ahí, se puede ver en YouTube, estaba delgadita entonces y tal, y entonces, decidió ponerse al frente de los desahuciados por las hipotecas. Había un pequeño problema, que es que ella nunca había tenido una hipoteca, y por lo tanto, no sabía nada. Todo una estafa. Bueno, entonces se disfrazó de abeja maya, cuando una persona, tras fracasar en la televisión, en la televisión comercial normal, nada menos que en Antena 3, y al estar al frente de los desahuciados, sin haber sido desahuciada nunca, se disfraza de abeja maya, escapa de todo. O sea, escapa de todo. Mañana estará en el circo del sol, y pasado mañana, querrá torear con Roca Rey. O sea, lo que sea. Es decir, es una persona sin escrúpulos. Y eso es el peor enemigo. Porque el que tiene una manía, una tendencia, pero al que le da igual, y puede hacer una cosa y la contraria, pues a ver. Y capaz de patar con Tete, con Maragall, esto es lo que nos preocupa. Nos preocupa de verdad. Y termino. Y bueno, y lo presencié. Y he presenciado y vivido, porque les hemos apoyado, y de qué manera, Barcelona por la selección. Gente estupenda, gente desinteresada. Gente que, bueno, que ha conseguido, algo que, la verdad es que, otras asociaciones no conseguimos. Yo desde Empeñar de Cataluña no conseguí, que era salir con la gente en la calle, con las banderas de España, aunque dijeran, no sé, pues España, España, por la selección española. Pero decían España. Bueno, yo qué sé. Me explico. Por eso igual. Es exactamente igual. Algo transversal. Sí. Llega un momento que sí. De verdad. Y algo totalmente transversal. Esos chicos han sido masacrados, perseguidos, sancionados, por la alcaldía. Les hemos ayudado en forma y manera. Golpeados. Sí, sí, sí. Pero es lo más fresco quizás que tengamos como asociacionismo en Barcelona. Barcelona por selección. Porque no tiene ninguna pincelada ni de azul, ni de rojo, ni de naranja. y eso es muy bonito y aunque sea 22 personas dando patada a un balón, si eso es nación, oiga, pues hay que apoyar a esta gente y están totalmente ninguneados estos momentos. Bueno, y además con una ventaja, ya no está Piqué en la selección. Es más fácil. Es más fácil. Una pregunta es la delincuencia en Barcelona. Que ese es uno de los problemas Yo no sé si tenemos preguntas al respecto porque hay muchos oyentes que han grabado muchas preguntas para el señor Bou. Pero efectivamente todo lo que se cuenta de Barcelona en el ámbito de la seguridad es que en estos momentos es la capital del delito europeo. Es decir, los narcopisos, claro, a partir de que los ocupas tienen derecho a ocupar, pues naturalmente los primeros que ocupar son los delincuentes profesionales que tienen más práctica. Y a partir de que hay ocupas que venden ya directamente sus narcopisos y tal, pues a partir de ahí ya se crean grupos armados para robar y tal. Y claro, eso es muy complicado de revertir. Y lo peor quizás es que se ha instalado en el imaginario de muchísima gente que está fuera de España, sobre todo personas que habitan en lo que era el antiguo pacto de Varsovia y en África. Y en el imaginario se le ha instalado que Barcelona es jauja. O sea, que puedes poner una mantita, puedes dar la patada en la puerta y van viniendo. Y eso hay que revertirlo. Y hay que revertirlo con medidas y con voluntad política por ordenanzas. Ordenanzas ya tenemos, pero no se aplican. Y una guardia urbana que está desarmada moralmente y por eso estamos en una situación que el barómetro y el barómetro nos ha dicho el barómetro de Barcelona nos ha dicho que del 6,2 hemos pasado al 21% de preocupación en cuanto a la primera preocupación que es la inseguridad en Barcelona. Eso hace muchísimo daño, tanto una tienda del Paseo de Gracia como una tienda de Nuevo Barris. Eso hace muchísimo daño al crecimiento y al bienestar de los barceloneses. Y bueno, y eso es firma y suma y sigue de la alcaldesa. Eso lo tenemos clarísimo. Como aquí. Bueno, ¿por dónde van las preguntas de los oyentes, Vanessa? Pues preguntan sobre las últimas encuestas e inevitablemente el juicio a los golpistas se cuela también en el contestador después de la pausa. Bueno, pero antes alquiler. Y una cuestión simplemente os comento, ha comenzado la declaración ya de Enrique Millo, se ha producido un momento un poco surrealista en la sala porque el fiscal Zaragoza ha solicitado que no se retransmita por televisión la declaración de Enrique Millo al ser un catalán que vive en Cataluña y por tanto puede ser reconocible. Objeto de terror y tal. El propio presidente de la sala ha preguntado a las partes, las defensas por supuesto se han manifestado en contra, el propio Millo ha dicho que no tenía ningún problema en salir en imagen y finalmente se ha comenzado la declaración de Millo. Yo creo que algo conozco ya digo que los democristianos son una ganadería que torean mucho. O sea, eso se lo dice Millo a Zaragoza y luego lo deja embarcado. Tiene toda la pinta porque va a decir Zaragoza que es el que está llevando el peso de la fiscalía va a decir que no, que a este le van a hacer algo porque se lo ha dicho Millo y piensa que le hace un favor y luego Millo dice ¡Ay! si yo no dirás o sea... Eso es lo que acaba de suceder en la sala Enrique Millo lo ha pasado muy mal créanme su señor ha tenido un ictus los hijos amenazadísimos él me lo comentaba que me tendré que ir me tendré que ir pero seguro que se lo ha dicho a Zaragoza que a eso se debe pero créanme humanamente él quedará en la historia como el jefe de los polis y el que dio la orden de rear y ese tiene un San Benito en fin, esto hay que entenderle pero fue el que pidió perdón el que pidió perdón por la actuación de la policía que fue extraordinariamente bueno, la prueba es que no ha habido ni un muerto ni un herido grave ni nada ahí Federico se equivocó totalmente y en eso sí que yo no estoy de acuerdo perdón ni uno apoyar a nuestra gente a nuestros polis y a nuestros guardias en eso sí que no ahí se equivocó Enrique así de claro bueno, vamos con hacemos pues el hemos dicho alquiler vamos a hacer una una pausa pero antes alquiler seguro hoy es 5 5, no 5 de marzo 5 de marzo si es que esto corre para todos los propietarios que han confiado en alquiler de su vivienda en alquiler seguro es el mejor día del mes ¿sabes por qué? no, porque el dinerito ya está ahí porque da igual que sea lunes que sea jueves que sea festivo el día 5 todos los propietarios de alquiler seguro cobran puntualmente el alquiler Federico o sea que yo tengo a alguien de quien dudo sí entonces digo mira voy alquiler seguro y ellos me pagan el alquiler y allá películas el día 5 da igual en que día de la semana caiga así que llama al 902-375777 902-375777 o visita www.aquialquilerseguro.es sí señor son muy amables es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno vamos a ir con los oyentes Vanessa vamos a ver preguntas más frecuentes porque habrá habido muchas que se repitan como siempre suele suceder hay muchas sobre encuestas porque es verdad que algunas ya dan por hecho que el Partido Popular saldría del Ayuntamiento de Barcelona le preguntan sobre este asunto sobre cómo cree que va a influir el juicio a los golpistas en su campaña y también sobre un posible apoyo a Manuel Valls quería preguntarle si efectivamente sigue en esa idea o viendo cómo las encuestas estas últimas encuestas van evolucionando en toda España si sigue manteniendo esa postura quisiera preguntarle si él sabe por qué hay catalanes que se creen independizar de España porque yo conozco a muchos y ninguno me ha dado una respuesta concreta callan o se dan por no aludidos igual que existen bebidas light existen golpes de estado light promovidos por el gobierno de España qué infamia qué oprobio qué vergüenza espero votar a Pablo Casado espero y deseo si supongo que no cometerá la imprudencia de que Rajoy haga algún acto en algún mitin de la campaña bueno esto sí es un golpe señor Bou esto pone a prueba su prudencia si Rajoy dice que le va a apoyar cosa muy improbable ya lo adelanto porque la idea de que Rajoy se comprometa va contra la ley de la gravedad ya contra la costumbre pero qué haría usted bueno empiezo por la primera me he hecho un inicio por ser varias preguntas bueno ya estamos en el ayuntamiento ya estamos algo más de cinco ya tenemos dos metidos dentro y esto irá para arriba porque la cuestión es ver la flecha y la flecha indica que estamos en rampa cosa que antes yo creo que estábamos en pendiente a desaparecer era un abismo pues esto ya esto en fin iremos para arriba y la idea es bueno pues y palto con la segunda la idea es no tomar ninguna posición en estos momentos pero evidentemente después nos tenemos que entender tenemos la aburación de entendernos porque delante tenemos algo muy importante que es la pérdida de la batalla de Barcelona en manos del separatismo y que lo que ha hecho la Generalitat de Cataluña en las comarcas lo haga en ese espíritu en el mismo espíritu lo hagan en el consistorio de Barcelona pues los mismos partidos separatistas por tanto nos hemos de entender y con Valls en fin yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir si yo saco más concejales que Valls Valls me tendrá que apoyar a mí pero si al revés mis concejales la apoyarán a él eso que no tenga ninguna duda pero no quiero escuchar ni oír ningún cordón sanitario a Vox ni a nadie vamos a contar con todos si se presenta que a día de hoy no se ha presentado todavía lo que sí sería lamentable que Vox se presentara y no sacara ninguno y nos diera una dentellada pero en fin tienen derecho a hacerlo faltaría más y a ver qué se puede hacer con el PSC yo rezo a la moneta cada día porque el PSC es muy complicado yo cambiaría a la Virgen de Nuria sinceramente la moreneta está muy tomada es que yo soy escalador monserratino y me encanta en fin es mi Virgen oiga y cuando usted ve a estos a estos curas pederastas descaradamente anticatólicos que significa universal cuando ve a esos obispos que hacen la última carta que he leído es inenarrable de una conferencia episcopal tarragonese que no existe que se han inventado es una le faltó el mozo de escuadra este que le dijo la república no existe idiota es decir la conferencia episcopal tarragonese no existe imbéciles impíos o sea es que no existe no ha existido nunca eso se lo inventó Nostak Nostak cuando era el chico de Carles y esta gente que son los que han tapado todos los escándalos sexuales de Monsalat a la otra Roma no no pero vamos a ver o sea es que no existe y hablan en nombre de una entidad absolutamente fantasma pero para han vaciado prácticamente las iglesias de Cataluña de aquel congreso evangélico que fue el mayor acto de apoyo de masas desde el punto de vista católico al régimen de Franco el congreso eucarístico de Barcelona que tomaron la primera comunión como 100.000 niñas de Barcelona o sea nunca se ha visto una cosa parecida ni se verá que enfermo lo había entonces no queda nada con el abad de cuando realmente se iban a misa se iban a misa bueno pero es que yo imagino pero para la gente que ha vivido el catolicismo popular en Barcelona en Cataluña en general bueno aquello tiene que ser desolador es muy duro de hecho estas acciones están lanzando a los católicos en manos de los evangelistas o sea abrazar el evangelio que es el mismo pero abrazar el evangelio porque hay estructuras en fin en la iglesia católica que la verdad es que cuesta mucho ser católico sinceramente hay que tener mucha fe yo tuve alí lo que dices tú Federico yo tuve la oportunidad de hablar y discutir con el abad de Montserrán Sule el que hay en estos momentos y porque era en el círculo cueste me acuerdo que soltó allá pues una perorata hablando de la iglesia catalana o de Cataluña en aquel momento tiempo a presidente Borja y ahí metí la pregunta y una discusión enorme y al final se lo tuvo que tragar él porque claro yo le dije padre digo iglesia catarana o católica digo pero el catolicismo no es la universalidad universalidad del cristianismo digo pero la iglesia es universal no porque nosotros la iglesia católica tampoco existe la iglesia española digo vamos a ver pero estamos hablando de la universalidad digo bueno claro si me habla usted de teología digo que voy a hablar si no pues sí después no existe la iglesia catalana ni la iglesia de Cataluña aceptó que la iglesia era universal pero le costó un ratito y no lo siente un ratito y esto pero bueno Montserrat y Olum Cultural tienen una historia que los catalanes sabemos perfectamente con el año 1933 cuando Pujol va allá o pal de paella y habla con el Casillas Just cuando baja había plantado la semilla de la discordia en Cataluña Jordi Pujol y eso que pusieron un letrero que ponía la Cataluña de tothom cuatro días fempeis somos una nación la liaron la iglesia católica pues tiene algo tiene una carga moral muy grande del enfrentamiento entre catalanes que ocurre acabo y contesto rápidamente me dice bueno los jueces a los jueces yo no abriría es que yo no abriría ni la boca yo dejaría sobre todo que los jueces hagan su trabajo hagan su labor ni opinar ni aplicar nada sencillamente a más a más como ya no tenemos gobierno en estos momentos bueno si tenemos pero está haciendo campaña electoral tenemos un despilfarro más que un gobierno pero yo no yo no yo no abriría en la boca yo creo que es muy importante que este juicio salga perfecto inmaculado que Estrasburgo no nos meta mal en ningún sitio y no decir nada y creer profundamente en la justicia española por lo menos en esos jueces ya no hablo del consejo judicial ni otras cosas por lo tanto yo hay ni nada nada de nada que sea y seguro que el fallo va a ser que nos van a meter en el sobre pues ya está porque vamos es que si no es así tampoco lo entendería pero ya estoy diciendo demasiado golpe de estado light si bueno claro claro si lo que hay en Cataluña es una gran deslealtad una gran deslealtad por parte de la administración de la Generalitat de Cataluña hacia el estado hacia la nación hacia el gobierno hacia su majestad del rey esto es terrible que está ocurriendo y hacia la propia población y hacia nosotros esa deslealtad esa deslealtad hace muy difícil que haya un diálogo como quieren ellos lo que hay que hacer sinceramente y creo que sencillamente es obligarles a que cumplan la ley y si no cumplen la ley aplicarles la ley y nada más créanme señores que yo no veo más solución como se hace en todo el mundo sino en el camino de la pedagogía y la educación y el camino de la comunicación pública en Cataluña es un camino que va a más y esto hay que pararlo Pablo Casado Pablo Casado bien es mi opinión y lo asumo bien he hablado con él cuatro veces y hablé dos veces con Rajoy como presidente de Penales de Cataluña y vamos a ver Rajoy Rajoy estaba ausente en falta de voluntad política creo que era Chuchir que decía de todos los valores que un político pueda tener no perdón de todas las virtudes que un político pueda tener la más importante es la virtud del valor porque sin ella las demás son pura entelequia Pablo tiene valor tiene para y créanme Mario Rajoy bueno ya hemos visto lo que pasó una falta de valor una aplicación de 155 pero si eres presidente del gobierno y a ti te votan tú gobierna yo gobierno que no os gusta me echáis en las urnas pero yo gobierno no hemos de esperar que Ciudadanos a la suyo y bueno el Partido Socialista fue un desastre cuando dijo vamos a ir a elecciones el 21 de diciembre y dos días antes Catrónia Radio insuflando y TV3 claro no se puede ganar eso no es imposible evidente bueno menos mal que no estoy yo en 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 Barcelona en Barcelona pero si no tendría que votar a este señor porque Valls me cuesta Valls me cuesta mucho es más Valls le ha hecho un gran favor yo creo hombre hombre bueno es que además ya está pasando como pasó en los 80 y 90 con el Vasco Bueno que es que ante el catalán bueno empieza uno a derretirse claro porque estamos tan acostumbrados a los malos y al catalán bueno oye es que es una gente estupenda tal cual yo siempre digo no son como los aragoneses hay buenos malos irregulares la mayoría más bien malos pero vamos hay de todo no no pero este es un tío estupendo y ya verá bueno ya verá hoy que bueno es el BOU o bien José Federico ya llega un catalán bueno y ya te rindes no sé qué pero tiene mérito lo demás parece el club del socialista jubilado de verdad yo no entiendo porque conozco perfectamente con yo había hablado y le conozco muy bien en fin a Corbacho y bueno él ya es socialista Corbacho también yo no lo entiendo yo no entiendo tampoco porque han escondido las siglas de ciudadanos debajo de la mesa no lo sé yo lo que no entiendo es a Ciudadanos yo a Valls lo entiendo le falta a Valls solamente la P de PSC para tiene la C y la S no entiendo el por qué hacen eso sinceramente no lo entiendo porque quiere suplantar el partido pero si es lo mismo lo mismo que hizo Macron que le han vendido que hay un PSC bueno pero yo soy el candidato bueno alcaldía de Barcelona por lo menos el único que emite hojas de salarios el único que paga salarios todos los meses contratado a más de dos mil personas yo sé lo que es hacer crecer la economía el estar social y el empleo y tengo enfrente a Corbacho que fue el ministro del paro que me acuerdo que dijo de tres millones no llegaremos a cinco Dios mío yo no sé por qué hacen estas cosas pero en fin qué le vamos a hacer bueno pues nada crees genomic si está escuchando Corbacho dolor articular Corbacho tiene que tener mira yo recuerdo está lesionado yo conocí conocí a Corbacho con una ministra una jefa de gabinete apoteosi que parecía Tania Doris impresionante en casa de Alfredo Randa que le dio la medalla estaba ya muy malito el pobre al mérito en el trabajo entonces nos invitaron y lo conocí allí muy agradable un alcalde de hospitales que para eso pues bien pero claro es como son en hospitaleta arrasada sí 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 eso no lo hemos dicho bueno y el Yoyas también es que hospitaleta mucho de sí pero pero lo mejor es que cada semana y además se lo pregunté digo oye Celestino tal ¿por qué dices todas las semanas que la semana que viene vas a dar una buena noticia de empleo? sí dada la tendencia es imposible o sea todas las semanas tenía que decir que la semana siguiente sí que había y estuvo dos años así los dos todos los todos los fines de semana rueda de prensa consejo de ministros dentro o fuera y siempre decía la semana que viene tendré una buena noticia que dar y acá diez mil parados más y decía hombre es que hay que animar eso es y se animaba a sí mismo también sí sí le vamos a enviar a Cresgenomic a Cresgenomic porque además te hacen una cosa que claro ya tenemos una edad medicina regenerativa esto está muy bien con células madre al principio además por tus propias células madre que sacan de la grasa de la propia grasa con lo cual no hay rechazo del organismo y hay muchas células madre y a partir de ahí te recomponen la cara primero te dicen cuál es la dieta que genéticamente te conviene es que te hacen un servicio completo pero bueno te van a tratar de lo que necesitas si no te necesitas que te recompongan la cara no van a recomponerte la cara por bacho para erguirse necesitará un tratamiento de columna si tienes una lesión de rodilla la lesión de rodilla pero la cara no te la tocan si no es necesario si no quieres pero que conste que lo hace muy bien pero yo lo digo porque a lo mejor nos están escuchando y se creen que entras en Cresgenomic y sales carrofado bueno perdona te cambian la cara el problema pero la única ventaja es que como es tuyo no te lo ponen entonces no te pasa como la vicepresidenta de la Vega Vogue que claro no es que entró una vez en chapa y pintura y se abrió el milagro de San Monereo no es que volvió a entrar y entonces ya es Kim Jong Il en Cresgenomic.com se pueden informar en el 91 445 004 91 445 004 tienen clínicas en Madrid Zaragoza Valencia y Palma de Mallorca pues si es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos bueno vamos a acercarnos al menos a acercarnos a este chusco episodio sorprendente que yo solo entiendo por lo que nos ha estado contando Josep Boc que por cierto me ha causado una impresión extraordinaria pero que gran tipo que gran tipo no es que dan las distancias cortas que además la tiene todo claro y tal pero cuando nos contaba el calvario de Millo antes de pedir disculpas por ser lo que era que ya es el colmo por la policía que cumplió con su obligación y le descalabraron a 100 y han ocultado los vídeos que siguen sin preguntar donde están las imágenes de los policías heridos pero pero que ha pasado a ver cuéntanos que ha pasado exactamente en lo de Zaragoza tratando de salvar a Millo bueno pues el que tiene todos los datos es nuestro compañero Miguel Ángel Pérez que está en el Supremo así que hasta allí nos vamos en directo si te parece Miguel Ángel que tal buenos días buenos días pues Enric Millo ha asegurado que intentó persuadir a Carles Puigdemont de que no siguiera adelante con el golpe según el exdelegado del gobierno en Cataluña Puigdemont solo quería tener el visto bueno para celebrar el referéndum ilegal del 1O Millo afirmaba que no hubo oportunidad de dialogar nada y parafraseaba además a Oriol Junquera señalando que siempre se encontraba con una silla vacía respecto a lo que comentaba Federico pues la fiscalía en este caso el fiscal Javier Zaragoza solicitaba a la sala si se podía impedir que se difundiera la imagen de Enric Millo durante su declaración porque decía que es un testigo que vive en Cataluña el presidente de la sala Manuel Marchena daba en ese momento la oportunidad de que se pronunciaran las partes las defensas de los golpistas se oponían porque decían que su imagen es pública mientras que el propio Millo también decía que él no tenía ningún inconveniente por lo que Marchena pues decidía rechazar esa petición de la fiscalía además según Millo en varias reuniones advirtió a Puigdemont de que su plan era suicida porque lo había prohibido el Tribunal Constitucional y Puigdemont le contestaba que convocaría el 1O y que luego seguirían hablando escuchamos a Millo y yo le dije hombre esto no será posible es decir si tú convocas un referéndum de autodeterminación le pones fecha le pones pregunta al día siguiente en fin hablar oye yo nunca me he negado a hablar pero ya realmente tú habrás puesto aquí un punto de inflexión prácticamente irreversible que de ninguna manera puede esto llegar a un buen puerto y en estos momentos pues sigue contestando Enric Millo las preguntas del fiscal Javier Zaragoza pues eh en línea bueno un poco Soraya salen de Santa María como comentábamos anteriormente bueno era el chico que le llevaba el bolso a Soraya recordando efectivamente que bueno que trataron por todas hicieron todo lo posible para no cumplir la ley o sea hicieron todo lo humanamente posible prevaricando que es gerundio para no cumplir con su obligación y no les dejaron sí estoy penoso que le interpele a ver si no no lo convocas date cuenta que puede ser hombre es que es muy malo para ti pero hombre bueno en fin vamos a ver tal y como está la política Javier muchas gracias hasta luego la crónica rosa es un bálsamo bueno un bálsamo y además hoy tenemos que hacer una exclusiva un desmentido que acabamos de confirmar con María Teresa Campos la grandísima María Teresa Campos publicaba El Español que ha terminado ayer su contrato con Mediaset bueno pues María Teresa me ha aclarado que no es cierta esa información que nos la ampliará en el momento en el que tenga más datos pero que no ha terminado su relación contractual con la cadena así que nosotros pues lógicamente aquí lo contamos ¿de qué vamos a hablar también? de un regalo probablemente envenenado de confirmarse que sea cierto 9.300 euros es lo que habría costado la guitarra que Albert Rivera ha encargado a un luthier para que la reforme y se la regale a Malú ¿de quién era? de Paco de Lucía Federico esa es la última información que nos llega ¿de cuál es la fuente? la fuente es María Patiño y a su vez la fuente es el luthier que lo está reparando pues mira yo te digo que primero no me lo creo después me parece absurdo y luego lo considero falso pero por tres razones Albert no tiene un duro segundo Albert vive de alquiler y tercero Albert tiene que pagar la pensión a su mujer mucho tendría que haber ahorrado es decir y además Albert eso siempre ha estado bastante canino es decir Albert no tiene dinero para meterse en esos velecos además pero si es la hija de Pepe de Lucía si quiere una guitarra de su tío Carnal Paco tendrá 27.000 guitarras es que no no tiene ninguna lógica bueno y más temas está Carmen Jara ya esperando para entrar ya sabes que está Arrabal Diego Arrabal el paparazzi sabiendo el baúl de los recuerdos lo hizo hace poco con toda la historia de Jesús Lindebrick y esas cintas prohibidas que sacó a la luz bueno pues ahora ha mostrado la fotografía doblada digo doblada porque la vimos hace 20 años de una manera solo aparecía Isabel Pantoja pero si la desdoblamos está en Carna Sánchez en la misma en el mismo plano las dos metiditas en el agua en la playa de Caños de Meca así que que nos cuente también Carmen Jara pues cómo fue la historia de esa imagen a mí que poco me gusta este estilo villarejo Arrabal es que es tardío además no no es que es tardío es que es una manipulación asuntos pero cómo pueden sacar una cosa que objetivamente está editada una grabación que evidentemente está grabada y regrabada y reeditada y temas muy antiguos también pero no es que sean antiguos es que están manipulados en este caso como los muertos no se pueden defender claro la foto se manipuló en su día tiene mucho que ver con eso hombre que claro se manipuló entonces y ahora parece que sacan la original y luego Federico permíteme tenemos que hablar de Luke Perry es la noticia ahora estaban en libertad digital comentándolo haciendo debate todos porque ha muerto el actor sensación de vivir 52 años y es verdad que España se dividió entre los que eran de Brandon como Rosana o los que seguíamos a Luke Perry como yo cada una los chicos buenos y a mí los malotes pues siempre hemos tenido le gusta Rosendo le gusta Rosendo es igual luego vamos a las dos están muy bien casadas bueno bueno es la mañana de Federico es radio es radio